Yo soy un montañero, aguapanelero, atractivo soy Yo trago como un burro, se me sube mucho El colestero, a mi me gusta la empanada Que esté chorreando mucho aceite Hasta el codo No le temo a la presión alta Tomate un guay de Porque el doctor también se muere Con razón hay tan poquitos Yo siempre he sido sano Y vivo al berraco, al médico voy Yo no le corro a nadie No le temo a nadie Solo la inyección A mi me gusta la empanada Que esté chorreando mucho aceite Del quemado No le temo a la presión alta No, espere los cuarenta Porque el doctor también se muere A mi me gusta la empanada Las vaticanas, pura papa Que esté chorreando mucho aceite Si quiere empanadas de hoy, venga mañana No le temo a la presión alta Porque el doctor también se muere Eso se va primero que uno Es que no hay nadie que baile conmigo Electrónica montañera Que me es rajera Hoy que a mí me desmine Deme una empanada de 100 que me provoca Todavía hay empanadas de 100 Díeme unas 20 pa' llevar Y me empaca las más grasosas Ay, que la bolsa parezca Que llegó de ciclovía Eche más ají y del picante Pa' que me harta en esta boca Que harta la entrada y a la salida ¿Dónde está la carne? Que no la siento al morder Aquí en mi boca Ah, es que qué más quería Por 100 pesos, antes murió Los de Yolomov Por la va Los reyes de la parodia Ay, Julio Pulgarín, qué putero Ay, se nos maluquió